el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa de esta mañana, pues la información en sentido contrario que se generó ayer con unas declaraciones del secretario de turismo de Miguel Torruco, que luego fueron matizadas o enmendadas por el secretario de comunicaciones y transportes por el ingeniero Jiménez Espriu, entonces queda el propio presidente López Obrador, pues desautoriza lo que dijo el secretario de turismo Miguel Torruco de que el aeropuerto de Santa Lucía sería para vuelos internacionales y el Benito Juárez para vuelos nacionales, queda, ¿Qué fue eso Miguel? ¿De dónde salió esa información? Gusto en saludarlo secretario de turismo Miguel Torruco, buen día. Sí, pero. ¿De dónde salió la información que ya quedó aclarado? Pero la pregunta quedó aclarado. ¿De dónde salió? Muy buena noticia en la que da el secretario de comunicaciones. Fue una confusión que tuve y que lo lamento, pero pues, así estuvo la situación. Fue una confusión. Así es. Bueno. No sé, la la pregunta esta mañana es, no se tiene claridad, y lo dijo el propio presidente, no se tiene claridad de pues, ¿Cuál va a ser la carta de navegación de los aeropuertos? Así son tan buenos los números en turismo. Eso que presumían de que somos el décimo destino, llegan tantos turistas, pero llegan, pero llegan a gastar poco dinero. Así es, es más que nada también aclarar que la potencialidad turística de una nación no se debe de medir en base al número de turistas recibidos, sino a las divisas captadas. Así es. Si bien es cierto, y aquí tenemos ya las expectativas del cierre del dos mil dieciocho, nos habrán de visitar cuarenta y dos millones cuatrocientos veintitrés mil turistas. Eso significa que pasaremos del sexto lugar al séptimo lugar, porque nos habrá de desplazar Turquía. Turquía creció veintiocho por ciento. Arriba de nosotros, Ciro, siempre ha estado el Reino Unido, ha estado Alemania, y Turquía. Sin embargo, Reino Unido por el asunto del Brexit, Alemania por sus restricciones migratorias que tuvieron en su momento, y Turquía por su problema social, salieron un poco del mercado y abrieron el camino para que México accediera al sexto lugar, independientemente de los esfuerzos realizados en materia de promoción, y de que también hubo un cambio de metodología del Banco de México, y del dos mil trece al dos mil catorce, hubo un brinco atípico de casi cuatro millones de turistas. Lo recordamos. Sin embargo, sin embargo, vamos a hoy en día a reconocer que Turquía creció veintiocho por ciento, y nos habrá de desplazar la sexta posición para pasarnos a la séptima. En materia de divisas, que es como se mide realmente la potencialidad de una nación, cerraremos el dos mil dieciocho con veintidós mil trescientos siete millones de dólares, que equivale a estar actualmente en la posición número quince, que ahí es el punto de mis comentarios. Sí, sí, sí. Realmente la verdad de nuestra realidad turística, midiéndolo desde el punto de vista económico. En plata. Estamos en el de plata, Ciro, estamos en el lugar número quince. ¿Qué quiere decir? Que hay catorce naciones, arriba de nosotros, que sus gobiernos y su sector privado, ha tenido mayor sensibilidad para integrar, crear y comercializar mejor su producto turístico, para hacer que impacte más a las necesidades y expectativas del consumidor, y propicie mayor derrama, y con ello mayor pernocta. Ahí es a donde nos vamos a enfocar, Ciro. A partir de ya. A partir de ya. O sea, usted vería, usted vería una mejor posición, vería más de veintidós mil millones de dólares para el dos mil diecinueve. Sí, va a haber un crecimiento en divisas del cuatro punto tres por ciento. ¿Por qué? ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué? ¿En qué base esa proyección? Que es la tendencia histórica, pero además por las personas empresarios que al en durante el mes de agosto y septiembre y octubre me he reunido con ellos, hay buenos proyectos de inversión, que en su momento los vamos a dar a conocer poco a poco, y que sobre todo, que vamos a iniciar programas específicos con segmentos de alto poder adquisitivo, que también están interesados en desplazarse a nuestro territorio. Bueno, pues ojalá y ojalá tengamos tiempo y oportunidad de platicar con usted ya más adelante cuando esté funcionando a plenitud la Secretaría de Turismo. Por cierto, nos han preguntado, ayer anunció la desaparición del Consejo de Promoción Turística, pero Fonatur se mantiene. Se mantiene Fonatur. Fonatur no está porque hay muchas personas que están diciendo Fonatur también se va. Fonatur se mantiene. Se mantiene y también nosotros vamos a implementar programas muy interesantes, Ciro. La operación toca puertas, que nos dio muy buen resultado cuando estuve en la Ciudad de México, que es ir específicamente a los países emisores, hablar con los tour operadores, ir acompañado con los receptores, los tour operadores receptores, y los directivos de líneas aéreas para dar tiros de precisión. Eso dio como resultado que en los cuatro años, primeros años que estuve de Secretaría de Turismo, pusiéramos en marcha veintitrés nuevos vuelos directos. Entonces, ese programa de operación toca puertas, lo vamos a seguir poniendo a nivel ahora, a nivel nacional, también el programa de mis raíces con los méxico-americanos, que nos dio resultado, también lanzaremos una plataforma digital para promover nuestro destino, donde ya hay más de seis canales apuntados a nivel internacional de televisión, y sobre todo también continuaremos con las ferias y el tianguis turístico, y ahora, por disposición del presidente, las embajadas a través de consulados y agregados comerciales, también se sumarán al gran esfuerzo de promoción de nuestro destino. También, pues obviamente, con el impuesto de hospedaje de cada estado, ellos también seguirán con su programa de promoción. Ahora, don Miguel, bueno, ya le soy Manuel Feregrino. Preguntarle si el programa de lo que es la promoción del destino y no del país, seguirá igual o van a experimentar algún cambio. Va a experimentar un cambio a través de la plataforma, y también vamos a utilizar, ya lo hemos comentado con el director de comunicación social de la presidencia, para que en los tiempos radio, televisión, que corresponden al estado, también sean utilizados para este tipo de acciones promocionales. Pero también algo muy importante, comentarles a ustedes, es de que ya se han acercado a nosotros grandes empresarios que están interesados en contribuir a la promoción turística a través de aportaciones, y eso pues lo vamos a ver ya el próximo año para seguir sumando esfuerzos de todo el sector. Pues ojalá, ojalá. Muchas gracias por la información, Miguel. Y entonces, aeropuerto, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no con la Secretaría de Turismo. Bueno. Y en materia turística, aquí un servidor, pero además, vamos a pasar de la austeridad republicana a la creatividad mexicana. Eso lo veremos, eso lo veremos. Lo estaremos viendo. Muchas gracias, gracias, Miguel. Muchas gracias. 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 Gracias.